Mira, Mariana, Mariana, igual, Mariana, igual, trátanos con respeto. Oye, ganan 6 millones, entre los 6, ¿cuántos son? Se me ha ignorado la matemática. Oye, Mariana, Mariana, escúchame una cosa, trátanos con respeto también a nosotros, trátanos con respeto también a nosotros. Amiga, esto es una falta de respeto enorme, esto es una falta de respeto enorme. Tú piensas, no, te estoy diciendo que me trates con respeto a mí. Haciendo una fiscalización, sabiendo que al lado mío vive de todo. Trátame con respeto a mí, te digo, no, te digo, trátame con respeto a mí. Tú me estás tratando con una falta de respeto todos los días con tu ignorancia. Amiga, no es mal, soy ignorante. No, con Mariana, ahí ya te fuiste al chacho. Pero sé que no están metiendo en la boca. Mariana, teníamos ganas de conversar, fíjate, Mariana. Te dimos el micrófono, te dimos el micrófono porque nos interesa conversar. Llamen a sus diputados, llamen a sus senadores, esto no es democracia. Mariana, era importante. Mariana, te hemos tratado súper bien, te hemos puesto un audífono, hemos conversado contigo con decencia. No, amigo, esto es una falta de respeto para mí. Tú no sabés lo que yo digo todos los días y que tú me mostres esto en la tele, es una falta de respeto enorme. Es una falta de respeto enorme. Se me cae la cara de vergüenza por ti de que tú digas ese tipo de cosas. Porque tú no vivís aquí, tú no estás en mis zapatos. No escuché todos los días lo que yo escucho. Yo vivo donde vivo y tú vives donde vives. Yo vivo en el básquet y yo todos los días tengo que salir a buscar una cancha que tengo en oro y ojalá que no caigan balas, po. Mariana, Mariana, es tu realidad. Y tú me decís que yo te falto el respeto. Mariana, es tu realidad. Amigo, es una vergüenza lo que estáis diciendo. Mariana, es tu realidad. Mariana, es tu realidad. Mariana, es tu realidad. Es una vergüenza y se les caen los pantalones por no decir la verdad. Mariana, todos tenemos una realidad. Eso es tu, po. Y tú veníamos a hacer esto, es un show. Esto estamos mostrando una fiscalización, po. Aquí estamos haciendo el show. Mariana, tú te estás mandando el show. La fiscalización es un show. No, nosotros, Mariana, nosotros estamos viendo la fiscalización. Oye, mira, ¿qué dice la ley? Las leyes te dicen, a ti tú caes preso, te libero. Entonces, ¿a quién estás fiscalizando aquí? ¿Qué ley dice esa? ¿Qué ley dice eso? ¿A un delincuente? Oye, ¿a quién te estáis fiscalizando? ¿Pero qué ley dice eso? Tú caes preso. A vecinos y vecinas, los cuales muchos vienen de dejar a su hijo, van al trabajo, están trabajando. Bueno, de eso estamos hablando, pues, Mariana. Mira todos los delincuentes que hay al lado tuyo, puros vecinos. Mariana. Esto es una vergüenza y la falta de respeto es para ti. Mariana. Esto es una falta de respeto. Incluso usted ha faltado el respeto. A mí me han grabado y en moto.